La tristeza 12 horas 28 minutos, ingresamos en el cuarto bloque mejor de mañana con un Living de Lujo Living de Lujo, como todos los lunes, la vamos a recibir a nuestra querida psicóloga Eva Rodríguez Hola Eva Bienvenida Que se ha dado un tema super interesante, con el que muchos seguramente se van a sentir identificados Van a surgir muchísimas preguntas Eva, ¿cómo estás? Bienvenida ¿Cómo están chicos? Bien Muy feliz de estar acá con ustedes, la verdad que como todos los lunes es un placer Y hoy aprendemos tips y diferentes herramientas para elevar nuestra autoestima, que parece algo super difícil, ¿no? Claro, bueno, parece algo super difícil y tal vez es difícil dar el primer paso Pero en realidad, lo que me parecía interesante desarrollar este tema es que es un tema Que no nos damos cuenta hasta qué punto, me tomé un instante de suspenso, ¿vieron? Sí, sí, porque realmente lo sentís No nos damos cuenta hasta qué punto involucra todo, todas las decisiones que tomamos en nuestra vida Todas las elecciones que hacemos, todos los caminos que abrimos en nuestra vida Todo lo que proyectamos, las personas con las que nos reunimos Todas esas decisiones de todos los días, de todo el tiempo están atravesadas por nuestra autoestima Entonces, si vos tenés una mala autoestima Imagínate que eso lo estás llevando en todas las decisiones, en todos los momentos, en todas las situaciones de tu vida Y si vos tenés una buena autoestima, eso también lo estás llevando Lo cual te abre como a dos caminos de vida bien distintos Una, más conectada con el sufrimiento, con el pesar, con el dolor, con el malestar Con las carencias, con lo que no tengo, con lo que no se me da Y otra, conectada con la salud, con el bienestar, con el estar en paz, con la aceptación, con la alegría y con la felicidad Ahora, ¿qué les parece si definimos entre todos que es la autoestima? Porque cuando hablamos de autoestima pareciera ser como que, y es, si me quiero, si no me quiero Pero por ahí es un poquito más complejo Y este es el primer paso para que empecemos a trabajar con el concepto de la autoestima Perfecto ¿Qué entienden ustedes, mis queridos amigos y amigas, al respecto de qué es la autoestima? Yo te diría amor propio Bien Eso, no me sale más que eso Es el amor propio O sea, si me quiero o no, cuánto me quiero Claro, cómo me valoro Bien Por allá No, la estoy repensando Bueno No, yo creo que la autovaloración también Cuánto peso le pongo a lo positivo y a lo negativo que tengo No buscar ese equilibrio que sea desbalanceado Bien, bien, bien Sí, igual eso, cuánto me quiero, cuánto me conozco, cuánto sé que yo valgo y cuánto puedo llegar a dar Por ahí, la sociedad o cosas que te pasan te hacen sentir de otra manera Pero si vos tenés tu autoestima bien y estás seguro, no te importa nada de lo que te pueden llegar a decir Bien, bien Me parece Bueno, entre todo lo que han dicho es correcto, vamos a tratar de unirlo en un hilo conductor La autoestima son todos los pensamientos, las ideas, las nociones, los conceptos Es lo que yo me digo en mi cabeza al respecto de quién soy como persona Porque por ejemplo, si vos le querés contar a alguien cómo es tu amigo, cómo es tu hermano o tu hermana Vos le decís, ay, es así, es así, tiene estas características, es divino en estas cosas Y bueno, eso en nuestra cabeza también lo hacemos respecto de nosotros mismos Claro, cómo somos Yo me cuento en mi cabeza quién soy Eso no necesariamente tiene que ser tan objetivo Es decir, alguien de afuera te puede decir, no, pero vos nada que ver Sos buenísima en esto y en esto y yo en mi cabeza me estoy contando que no lo soy Entonces la autoestima es lo que yo me cuento en mi cabeza al respecto de quién soy Y por ende es cómo me termino sintiendo respecto de mí misma o mí mismo Entonces la autoestima es lo que yo me digo de quién soy y por ende es cómo yo me siento Siempre tenemos autoestima porque siempre tenemos una relación con nuestra propia persona Lo que habrá que ver es si tu autoestima está más fuerte, tenés más autoestima Como decimos en comúnmente, no tengo más autoestima O la relación con vos misma o mismo está en peores condiciones y por lo tanto tenés menos autoestima Pero siempre acá, no hay manera de escaparse, siempre tenés una relación con tu propia persona Con lo cual volvamos a lo que estábamos diciendo recién Imagínate que vos estás en pareja con alguien y con esa persona te llevas súper mal Todos los días de tu vida, ¿cómo termina siendo tu vida? Y tu autoestima baja, o sea, mal triste Te sentís mal, te pesas Estás estresado o estresada, el día lo transitas mal porque sabes que te vas a encontrar con esa persona Y está todo mal y te sentás a comer y te atragantas la comida O sea, imagínate si vos eso mismo te pasa con tu propia persona Pero que no es tu pareja, sino que está a 30 centímetros tuyo porque es de la cabeza al corazón Pero que es de 30 centímetros tuyo todo el tiempo, todos los días de tu vida Entonces, chicos, sí o sí, tenemos que enfocarnos y trabajar para fortalecer nuestra autoestima Porque es la plataforma de despegue al resto de tu vida Y vas a estar seguro y por más que te digan lo que te digan, no sos bueno para esto, no sé Bueno, una relación, si tu autoestima está bien, yo sé que soy así Sí, si no te gusta, nos vemos Bueno, este es un punto importante Bueno, ahora con COVID en San Luis, puede ser Este es un punto importante, ¿por qué? Porque las personas que tienen fuerte autoestima, ¿qué les pasa? Les pasa que no necesitan ser los mejores o las mejores, no necesitan ser perfectos No necesitan que todo esté bien, no necesitan ser los máximos en algo para hacer las cosas Ahí aparecieron las historias Nuestra psicóloga instagramera Exacto, bien Bueno, ¿cómo está tu autoestima? Van a votar Súper mazo mal Toda la gente contestó mazo, chicos, les cuento O sea que la gente quiere mejorar su autoestima No le reconocen que tienen algunas debilidades ahí ¿Tu autoestima está fuerte cuando...? A ver, pasemos a la siguiente Eso, ¿sabes qué es la autoestima? Bueno, ya lo charlábamos acá Vamos a pasar a la siguiente ¿Tu autoestima está fuerte cuando...? A ver, te sentís súper, súper bien Te aceptás a vos mismo o vos misma Cuando te ven bien, cuando le gustás a la gente Y por suerte... ¿Para los demás, no? Hay mucho, bueno, lo que pasa es que nos confundimos Creemos que tener una autoestima fuerte es ser valorado por los demás Esto le pasa a mucha gente ¿No? Como causa una buena impresión, soy aceptada Y no es así No, claro No, total Claro, no tiene nada que ver con lo que se percibe de afuera Tiene que ver con el confort que vos tenés con la relación con tu propia persona Claro, pero los comentarios de afuera pueden influir bastante Si tenés baja autoestima, sí Claro Porque si tenés baja autoestima, significa que no te estás escuchando a vos mismo o vos misma Y que te está más importando más lo del entorno Como no tenés desarrollada esa escucha tuya y ese trabajo con vos mismo Esa aceptación, ese buscar fortalecerte, ese buscar enamorarte de tu propia persona Como eso no lo tenés, yo no sé quién soy, no me valoro, no me gusto, estoy incómoda, no me quiero ¿Qué hago? Automáticamente empiezo a escuchar lo que viene de afuera Claro Porque de algún lugar vamos a buscar llenar esa relación Yo necesito saber dónde estoy parada en el mundo, necesito saber quién soy Y si no me lo digo a mí misma, si no me convenzo a mí misma Este es el arte, la psicología cognitivo-conductual que es Tenés que trabajar con tu mente y tenés que educar a tu mente Y tenés que hablar vos con tu mente para crear una persona ¿Pero qué pasa si no sabemos que somos? O sea, me pongo a pensar, te tenés que describir vos No sé todavía Puede encontrar las partes positivas de uno Claro, a lo mejor a alguien le pasa eso Siempre cuando nos hacen reconocer lo bueno que tiene uno, viste Saca uno lo malo por ahí Yo sé que con menos Bueno, vivimos en una cultura que lamentablemente Tiene muy poco desarrollada y estimulada la inteligencia emocional Porque la verdad es que así como nos enseñan a leer, a escribir Nos enseñan a hacer deporte, nos enseñan a fortalecer nuestro cuerpo Deberíamos aprender desde que somos así de chiquititos a fortalecer nuestra mente y nuestras emociones Nuestras emociones están adentro de nuestra mente Si yo fortalezco mis pensamientos, voy a estar fortaleciendo mis sentimientos Y esto, a veces llegamos a la crisis de los 50 años y decimos Ay Dios mío, tengo que aprender a quererme de nuevo porque no voy a pasar el resto de mi vida así Y esto sería interesantísimo que desde el principio de tu vida, incluso con tus hijos Estuvieras activamente buscando herramientas para fortalecer nuestra inteligencia emocional Porque si vos sos emocionalmente inteligente cambia toda tu experiencia de vida Y lo que estábamos diciendo recién lo retomo Las personas con autoestima fuerte no necesitan haber conquistado el mundo para sentirse bien Simplemente aceptan que a pesar de que no tengo todo, a pesar de que no soy perfecta A pesar de que tengo algún defecto o no tengo los ojos azules O no soy tan alta como mi hermana O tengo unos kilos de más O lo que sea O cosas mucho más graves Perdí a un ser querido O tengo un problema físico, motriz Lo que sea A pesar de todo eso Yo igualmente me puedo posicionar frente al mundo Y elegir ser feliz Y eso no tiene nada que ver con la persona que soy Lo que me falta Ahora, las personas con baja autoestima Hacen exactamente lo contrario Cuando yo conquiste tal meta Tenga mi título Pierda peso Claro, su felicidad está pendiente a lograr la meta Mira, mi autoestima depende de Auspicia, auspica la pirámide No veo Mientras más me conozco, más me acepto De que me vaya bien en la vida De que las devoluciones que me dan De las devoluciones que me dan de afuera De que se cumplan mis sueños Entonces acá la opción correcta Tenía que ver con el autoconocimiento Correcta, por así decirlo Más saludable Y la gente la eligió No, este estuvo bien mezcladito Ya después a la tarde les comparto los resultados Pero este estuvo bien mezcladito Algunos decían de que se cumplan mis sueños De tener ese feedback Y esa aceptación del entorno Porque si la gente me rechaza Me ponían después en los comentarios Si la gente me rechaza Es porque hay algo conmigo Que no está funcionando bien Y bueno, en realidad Acá el tema a recuperar ahí Es el autoconocimiento Bien El primer paso para fortalecer tu autoestima Es conocerte Saber quién sos Saber cuáles son tus gustos Tus intereses Tus valores Las cosas que no te gustan Digo, ahí van a aparecer Las cosas que te gustan de vos Ok, perfecto Todo esto me encanta Lo voy a seguir desarrollando Perfecto Y van a aparecer también las cosas Que no te gustan de vos Este ejercicio, ¿cómo lo hacemos? Se podría escribir Chicos, mirándonos Exactamente Mirándonos, tomando nota Observándonos en situaciones de la vida Y volviendo para atrás Y diciendo Bueno, ¿qué me pasó en esa situación? ¿Por qué me sentí de esa manera? ¿Por qué reaccioné así? Sin criticarte Simplemente observándote Con la curiosidad de los ojos de un niño Que miran los niños Que miran como aprendiendo Sin juzgar ni criticar Simplemente captando las situaciones Eso mismo es interesante Que lo hagas con tu autoconocimiento Bien ¿Qué me pasó en esa situación? Y tomo notas Esto no me gusta de mí Y ahí viene una parte En la que te tenés que hacer una pregunta ¿Lo puedo cambiar? ¿Es algo que yo puedo trabajar para cambiar? Tal vez la respuesta sea que sí Bienvenido sea A ponerse a trabajar Buscando herramientas para cambiar Pero tal vez la respuesta sea que no Hay cosas de mi pasado que no puedo cambiar Hay cosas de mi genética que no puedo cambiar No puedo medir ni más ni menos de lo que mido No puedo tener los ojos de otro color No puedo volver el tiempo para atrás Y hacer algo que no hice en el pasado Ya no puedo Pero sí puedo ser más positiva Sí puedo mirar las cosas distintas En ese caso tengo que trabajar la aceptación En el caso de las cosas que no puedo cambiar Es amigarme con mis sombras Es amigarme con las cosas que no puedo transformar Que ya no puedo erradicar de mi vida Ni que depende de mí, de mi control El hecho de que sean distintas ¿Y qué vínculo tiene la autoestima quizás más elevada o trabajada con el ego? Porque me parece que el ego quizás no está tan bien visto Cuando está también muy elevado ¿Cuál es el vínculo, la diferencia entre esas dos puntas? Lo que pasa es que autoestima fuerte es todo lo contrario al ego Ese es el vínculo Que son antónimos Sí, son antinomios El ego es la falsa valoración que yo muestro hacia afuera Ah, mirá Muchas veces coincide que las personas No todas las veces Pero muchas veces coincide que las personas con autoestima baja Inflan su ego Para sentirse mejor Para enfrentar el mundo Porque a veces, incluso les digo, son figuras públicas Actores, actrices Son figuras de la política Que tienen que salir al mundo Quien menos te lo imagines Claro, y atrás de una persona muy débil quizás Capaz que vivimos súper seguras Hay un montón de inseguridades Claro Y este otro tema también es interesante, Clary Que es que la autoestima no es un continuo así perfecto Sino que la autoestima, primero que nada, tiene ciclos Claro Hay momentos en tu vida en los que tu autoestima va a estar más fuerte Por ahí vos decís Pero yo de adolescente estaba re segura ¿Qué me pasó? Y sí, pasa La autoestima puede hacer así y vuelve a resurgir y vuelve a caer En el puerperio Sí, total Dani, cuando estamos en el puerperio la mayoría de las mujeres nos sentimos muy mal Es un momento muy crítico realmente Después, con el tiempo, al pasar de los meses, vas volviendo a un tema segura Entendiendo mejor el rol de mamá y resurge tu autoestima Y también, perdón, que ya te dejo hablar para cerrar el tema También es que la autoestima puede tener espectros Vos podés tener una autoestima fuerte en un ámbito, por decir el laboral Claro Y súper débil en el ámbito de pareja, por decirte Sí, eso lo ves, por ahí la ves re empoderado, empoderado Y te das cuenta que en su vida muestra otra cosa Y por último, Evita, te escuchaba recién y se me ocurre esto de, por ahí también, el tema de perdonar ¿No? Perdonarse del otro lado a alguien, y estamos viviendo ahora creo que un momento crítico Se le murió a alguien o está pasando alguna situación el hecho de perdonar lo que te está pasando Y aceptar esto que vivís hoy en día puede ayudar mucho también en tu autoestima En la parte negativa, por decirlo Totalmente, y es, Dani, una de las características de las personas que han trabajado su autoestima Y que tienen una autoestima fuerte, el hecho de que están centrados más bien en el presente Son personas sumamente optimistas que viven en el aquí y ahora Es decir, reciben del mundo lo que el mundo tiene para darle sin pretender cambiarlo Las personas con baja autoestima están todo el tiempo esperando que las cosas Fuesen diferentes y además se victimizan ¿Por qué a mí no me pasa? ¿Por qué yo no puedo salir? O incluso culpabilizan a otras personas Si esta persona no me hubiera hecho daño, yo estaría en otra posición en mi vida Las personas con fuerte autoestima confían en sí mismas y en que el mundo Tiene algo bueno esperando para ellos Y confían en sus capacidades Aunque, esto es súper interesante Aunque todavía no las hayan desarrollado Es decir, vos decís, bueno, se te presenta una posibilidad, qué sé yo De un proyecto nuevo, con una amiga, un proyecto laboral Y vos decís, pero, ay, no sé si voy a poder Pero confío, porque yo confío en mi misma Claro, me la juego y ya se va a acomodar todo Totalmente, pero no estoy tan pendiente de la opinión ajena De la mirada ajena de si me va a salir bien o me va a salir mal Sino que estoy pensando en el proceso de aprendizaje Las personas con buena autoestima están conectadas con el aquí y ahora Disfrutando de lo que hacen No esperan a sentirse bien cuando obtienen el resultado Entonces, para cerrar, el consejo quizás para poner en práctica Para quienes sientan que tienen una baja autoestima Bien Anotar esas cositas que no nos gustan El foco tiene que ser en conocerte más Y enamorarte de la persona que sos Eso lo vas a hacer cambiando lo que no te gusta Aceptando lo que no puedes cambiar Y resaltando todo lo que sí tenés bien Porque acuérdense que humildad no es sinónimo De no poder ponderar y poner en valor tus logros Humildad es la capacidad de aprender No tiene nada que ver con reconocerte tus talentos Vos podés reconocerte tus talentos Qué bueno, qué bien que me salió esto, cómo lo disfruto Y seguir siendo una persona humilde Claro Pero está buenísimo eso, hacer la práctica Decir tengo cosas buenas y las voy a reconocer Totalmente Conocerse y por otro lado escuchar los propios pensamientos Que esto lo trabajamos siempre nosotros acá Escuchar los propios pensamientos Y detectar los pensamientos que se están boicoteando Las cosas, esas frases cortas que vos te decís No voy a poder, no me va a salir Ah, es que nosotros somos nuestros propios enemigos por ahí Sí, terrible Porque ni siquiera pasó algo y vos mismo te boicoteaste O te tuviste miedo, te anticipaste algo que ni siquiera pasó Y decís, wow, qué fuerte es el poder de la palabra Pero a un nivel supremo, o sea, nos creamos una película Y ya estás pensando todo lo catastrófico, lo mal que te va a salir Y encima cuando entramos en esta lógica Entramos en una lógica muy irracional Es una lógica blanco-negro O todo va a estar bien o todo va a estar mal O me va a ir súper O nunca más voy a ver a esta persona en mi vida O termino toda la vida con esta persona Es como muy extrema la lógica Blanco-negro siempre-nunca Y en realidad la vida está en los grises Está en los tibios Está completamente en el medio Y eso es lo que las personas con fuerte autoestima Saben apreciar Qué es lo que puedo Qué es lo que me toca Y que acá estoy dando lo mejor de mí Y que es por algo Y muy bien Evita Me encantó Eva Bueno, recuerden todos estos temas Están mucho más desarrollados y explicados De manera más minuciosa en las redes de Eva Ella tiene su canal de YouTube Eva Rodríguez Psicóloga También su Instagram Eva Rodríguez Psicóloga La van a encontrar de esa misma manera Para seguir aprendiendo un poquito más Y hoy la verdad que el tema estuvo buenísimo Así es, y saben que estoy a punto de pasar a una fase número 2 en mi canal de YouTube Así que todas las personas que quieran ir a suscribirse Eso Me ayudan Porque estoy a punto de llegar al primer daño de mi carrera Qué bien Con el número de suscriptores vas aumentando el rango Ay, me encantó Genial Ya la siguen Ya mismo Eva Rodríguez Psicóloga Aparte el material está buenísimo Sí, bueno Van a ver que van a encontrar un montón de cosas interesantes Pausa, ya venimos con más Contatos